Bueno, en este juego vamos a ir a Iba. Entonces, lo primero que vamos a hacer es presentarla. Nos vamos a poner por pareja, pero que somos unos de la misma talla de un beso, porque vamos a cagar compañeros al palo durante el juego. Que se vea conmigo. Ya. Que se vea conmigo. 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 La última, la última. El equipo se vea conmigo. Cáraza, la última, la última. El equipo está viendo. Este equipo consiste en que unos son los trabajos y otros los que ganan. Los generales tienen que hacerse base. los jinetes para cumplir dos puntos tienen que hacerlo para dar 10 pasos. ¿Qué pasa? Que se les caiga la melota, los caballos se sienten bajando los caballos y ir corriendo a la portería. El equipo, los que están allí, tienen que irse a hacer portería y estarán a salvo y los que están allí a hacer portería. Y si un caballo golpea a alguno de los jinetes, se intercambia el rol y los que eran caballos son accidentes y los que eran accidentes se vuelven caballos. Si, golpea con un balón. Si, con un balón. Si, si es un balón, los caballos, cuando golpea a un fin te dan tanto el apuntador. Y cuando nada más el apuntador tienen que acusar a la otra. ¿Vale que se lo he dicho? Si, bueno. A la mamá es el primer gol. Si, ahora hay que verás, es una milena que es mucha tuya, y cuando se abre todo, me queda mucho este tipo de desastres para los detalles para mí, se va a convertirlo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué te ha pasado eso? Entiendo lo que te dije. No lo he visto. Pasa, no lo he visto. Venga, dame una sentadilla, Lina, que te graben ahí, ahí. ¡Uff! ¡Uff! ¡Muchas gracias, Lina! ¡Muchas gracias, Lina! ¡Uff! ¡Uff! ¡Gracias! 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 ¡Manuel Ángel! ¡Gracias! ¡Que te tocaba hacia ahora! ¡Estoy preparando! ¡Gracias! ¡Que nos lleva una buena la falta de cocheta! ¡Míralo! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Cortamos, venga! ¡Eh! ¡Manuel Ángel!